Mesa directiva, compañeros diputados juveniles, sociedad civil organizada, público aquí presente y quienes nos ven a través de las redes sociales. Soy Julián Novello, socio del Club Rotario Cancún, un movimiento altruista de alcance internacional y emprendedor. Señor, represento al Distrito 8 de nuestro estado. A lo largo de los años en los que he buscado crecer dentro del medio empresarial, me he dado cuenta del gran desconocimiento que se tiene sobre las finanzas personales y cómo esto va mermando el crecimiento de nuestras comunidades. Progresar en el ámbito económico permea una mejor calidad de vida, que se refleja en el progreso social, en la disminución de la inseguridad y en la menor rotación poblacional, problemas que aquejan a nuestro estado en la actualidad. Difícilmente lograremos un crecimiento sostenido si no atacamos a la problemática desde la célula básica de la sociedad, la familia. El gobierno podría proveer de un mayor ingreso y con ello garantizar que la justificación de esta propuesta se desencadene, pero sería únicamente de manera momentánea. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, sostiene que 62 de cada 100 mexicanos carece de educación en la materia, lo que se puede interpretar como tener malos hábitos al momento de utilizar productos y servicios financieros. Además de un desconocimiento de nuestros derechos y obligaciones frente a instituciones financieras. La UNICEF ha señalado que la educación social y financiera para la infancia, ESFI, tiene como objetivo inspirar a los niños a ser ciudadanos social y económicamente responsables y empoderados. Para lograrlo, hay que dotarlos de los conocimientos necesarios que les permita convertirse en agentes activos capaces de transformar las comunidades en las que viven. Por su parte, la OCDE ha recomendado la educación financiera en las escuelas como parte de la currícula, considerando que es necesario generar hábitos responsables y duraderos en las personas, como parte de una estrategia nacional que establezca un marco de aprendizaje con objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, recursos y planes de evaluación coordinada para asegurar la relevancia y la sostenibilidad a largo plazo. Por ello, propongo unirnos a estados como Michoacán y Sonora, que han impulsado reformas a sus leyes de educación para integrar la educación financiera como obligatoria para el nivel primaria, secundaria y preparatoria. Está en nuestras manos realizar acciones que realmente transformen nuestra sociedad desde la raíz. Es cuanto.